De acuerdo con un estudio de la consultora Beverage Marketing Corp, los mexicanos bebemos más agua embotellada que los ciudadanos de cualquier otro país, con un promedio de 61.8 litros al año. El mercado del agua embotellada en México representa el 13% del mercado global y ha crecido un 8% en los últimos 5 años, alcanzando un valor de más de 10 mil millones de dólares en 2013. La razón, la desconfianza de los ciudadanos hacia el agua limpia que proporciona el gobierno, así como la falta de transparencia en el manejo de los recursos hídricos. A un doble impacto de las campañas publicitarias creadas por las empresas envasadoras de agua, muchas de estas multinacionales que han encontrado una mina de oro en mercados como el nuestro. Hoy en día México es el principal consumidor de agua embotellada a nivel mundial. En los últimos cuatro años, sí, cuatro o cinco años, el consumo de agua embotellada ha crecido en el país en 50%. O sea, es muchísimo para tan poco tiempo, ¿no? El mayor consumo, casi el 70% del consumo de agua embotellada es por garrafón. Lo que te dice que el grado de desconfianza en el tema de la calidad del agua es a tal nivel que la gente es el agua que consumen sus hogares, con la que cocina, con la que limpia, con la que se toma, la que usa para higiene personal en muchas ocasiones. Y es grave, ¿no?, darse cuenta de eso, porque sí, obviamente, es un grado de desconfianza alto, pero también el costo que la gente está dispuesta a asumir con tal de garantizar que el agua que consume es de buena calidad. Un estudio elaborado recientemente por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se analizaron muestras del sistema de aguas de la Ciudad de México, se encontraron al menos 84 microorganismos de nueve especies de bacterias y virus diferentes, entre las que destacan la E. coli o el virus legionela. Lo que se percibe es que no es que la calidad del agua sea mala, sino que mucho tiene que ver con lo que sucede después de que el agua llega a la toma domiciliaria, ¿no? El agua puede ser potabilizada y contaminarse por dos motivos. Uno, porque la red a través de la cual se distribuye esté vieja y en malas condiciones y entonces en el camino intervienen agentes que la contaminan antes de llegar al domicilio. O porque aún llegando potable al domicilio, una vez que entra en la toma, son los tinacos de las casas los que están descuidados y sucios y entonces a la hora que el agua circula por ahí, cuando sale, ya la calidad no es óptima. Es un tema demasiado técnico, te diría yo, y con estos aspectos que te digo quizá de línea gris de en dónde está dejando de funcionar la potabilización o la calidad del agua para cuando llega a quien abre la llave y si se la puede tomar o no. Si es responsable del dueño de la casa y su tinaco o es el gobierno el que le está entregando en mal la calidad, ¿no? Otro factor que también está en juego es el del impacto ambiental, pues de las 21.3 millones de botellas de plástico que se vacían cada día en nuestro país, solo una octava parte son recicladas. Desechadas al día, 20 millones de botellas, o sea, es inconcebible, ¿no? Entonces no solamente es, sí, el tema del agua obviamente, pero trae aparejado este tema que aunque ya se están buscando alternativas obviamente para su reuso y demás, no deja de ser considerable y muy importante el tema de generación de residuos sólidos a través de este tema de agua embotellada. Anualmente a la red del Distrito Federal llegan 1.100 millones de metros cúbicos de agua y de ellos 400 millones se pierden en fugas, mientras que solo 700 millones se distribuyen a las 16 delegaciones de esta ciudad para consumo doméstico e industrial. Hace falta, me parece, que en ese sentido, en específico, transparencia por parte de los gobiernos locales en el destino que se le da a la tarifa, por ejemplo. Todo parte si te das cuenta de la misma desconfianza que hay en este país del ciudadano hacia los gobernantes. La gente no deja de pensar que su dinero, quién sabe dónde va a parar, ¿no? Que quién le está asegurando que el dinero que paga en una tarifa se va a ir efectivamente a obras que aseguren la disponibilidad para más gente en su localidad o para mejorar la calidad del agua. Entonces la gente casi casi dice, no, yo mejor en lugar de pagar esto, me aseguro, pienso en mí y compro mi agua embotellada. Para La Silla Rota, Amílcar Salazar Méndez.